¿Será uno de los villanos de la saga Nicky Jam? ¿Actuará junto a... Foto, Getty Images El cantante estadounidense de reggaetón Nicky Jam se unió al reparto de la cinta, Bad Boys 3 que protagonizan y Martin Lawrence, y cuyo estreno está previsto para el 17 de enero de 2020. El también compositor interpretará a uno de los villanos de la película junto con el actor Jacob Escipio, quien será el antagonista principal, informó el portal Variety. Además de Jam, se suman caras nuevas como el actor canadiense Alexander Ludwig, los estadounidenses Vanessa Hudiense y Charles Melton, así como el DJ estadounidense Jaled. Los encargados de realizar esta secuela son los directores belgas Adil El Arby y Bilol Falah, basados en el guión de Peter Craig, escritor de las películas, Los Juegos del Hambre, Sin Sajo y Transformers. La franquicia de Bad Boys comenzó en 1995 y continuó con su secuela en 2003 con Smith y Lawrence, quienes interpretaron a dos detectives en el departamento de policía de Miami. Conoce la lujosa colección de autos de Nicky Jam. Conoce la lujosa colección de autos de Nicky Jam. Conoce la lujosa colección de autos de Nicky Jam.